No lo vi llegar Más veo lo ingenuo que fui Deseo ver el telón caer Para aplaudir Para decir Pradísimo Nunca en tan poco tiempo vi Cómo partir un corazón Te sobró fervor de aptitud Y devoción Pradísimo Jamás una tan buena actriz Exhibió su virtuosidad Ganaste una pasión Jugando a la verdad Bravísimo No, no volveré Ya no malgaste tu talento De nada sirve No habrá segunda parte Y por primera vez Desnuda tu alma y muéstrame ¿Quién supo también destrozar mi vida, mis sueños de ayer? ¿Quién me engañó Con su papel? Con su papel Bravísimo Por un tiempo me convencí Lo que tú quisiste creír Si me quisiste ver caer Qué bien caer Qué bien caer Qué bien caer Bravísimo Jamás una tan buena actriz Exhibió su virtuosidad Ganaste una pasión Jugando a la verdad Gravísimo Gravísimo Solo queda por aplaudir Quien te enseñó a también cumplir Tu papel en que todo solo era mentir Gravísimo Jamás una tan buena actriz Jamás una tan buena actriz Exhibió su virtuosidad Ganaste una pasión Jugando a la verdad Gravísimo 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 ¡Gracias!